nosotros. Bueno, vamos a comenzar este nuevo módulo. Vamos a tener asesoría el día de hoy, lunes, de matemáticas. En este módulo, en este nuevo módulo escolar para ustedes, nos vamos a manejar dos días a la semana, lunes y miércoles, para no hacerlo tan pesado para ustedes y que puedan aprovechar las asesorías. Vamos a dejar los lunes exclusivamente para matemáticas e intercalaremos sesiones tanto de química como física los días miércoles. Este miércoles lo más probable es que nos toque ver tema de física, ya que fue el que dejamos pendiente debido a el término del cuatrimestre pasado. Y bueno, lo vamos a retomar el día de, el miércoles, perdón, el día 7. Bien, con respecto a matemáticas, ya empezamos en el cuatrimestre anterior a ver algunos temas acerca de factorización. Dejamos por ahí, de hecho, pendiente un ejercicio de factorización para que los que estuvieran presentes en la sesión, así como aquellos que más adelante la vieran ya grabada, pudieran practicar. Es lo que les comento, el hecho de dominar las matemáticas no nada más es poner atención a la materia, sino también el hecho de practicarla. Habrá algunas personas que excepcionalmente con solo escuchar algún tema puedan comprenderlo a la primera, pero en cambio hay otras que necesiten ponerle atención varias veces, que se les expliquen varias veces y por supuesto que lo tengan que practicar para poder empezar a entenderle y posteriormente a dominarlo. ¿Vale? Claro, obviamente, cada quien tiene su propia manera de aprender y no quiere decir que tanto unos como otros, o unos sean los más inteligentes y los otros no, o unos estén en lo correcto y los otros no, al contrario. Cada uno tiene una forma muy particular de aprender y eso es lo que vamos a estar practicando y es lo que estamos en cierta manera apoyando con estas asesorías. Recuerden que son para aquellas personas que no tienen muy claro algún tema o para aquellas personas que quieran afianzar más su conocimiento, se vale también el ingreso a estas asesorías. Vamos a seguir con el tema de factorización. Ya en temas anteriores vimos la factorización con expresiones algebraicas de x cuadrada más 2ax más a al cuadrado. Vimos también la expresión algebraica de x cuadrada más bx más c. Vimos también la expresión de ax cuadrada más bx más c, que fue el ejercicio al final que dejamos pendiente para realizarlo. Lo vamos a realizar ahorita y vamos a ver también una forma de factorizar por medio de términos comunes, que va a ser yo creo que el tema que nos va a poner, vamos a dar por finalizado todos este apartado de factorización. Por favor, si hay alguna pregunta, alguna duda que tengan al respecto, ya saben, pueden hacerlo llegar a mi correo electrónico. Ya se los comparto de manera continua en el tablón del Classroom. O si no, para las personas que estén ahorita en estos momentos atendiendo el llamado para la sesión, pueden hacerlo en vivo. No hay ningún problema. Pueden escribir ahí en el chat la duda y con gusto los atenderé. Bien, vamos entonces a hacer el ejercicio que dejamos pendiente de las expresiones algebraicas. ¿Cómo factorizar una expresión algebraica de la forma ax cuadrada más bx más c? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué sería este ejercicio? Si mal no recuerdo, que es el que dejamos al pendiente y bueno, lo vamos a hacer de acuerdo a los pasos que ya habíamos nosotros visto para este tema. Recuerden que esta expresión, les vuelvo a recordar, es un ejercicio con respecto a las factorizaciones de expresiones ax cuadrada más bx más c. Vamos a recordar un poco en donde en este caso la variable a corresponde al valor numérico que acompaña a la x cuadrada, el valor de b corresponde al valor numérico que acompaña a la x, que en este caso es menos 11, para el caso de a es 5, y c indica el término independiente. Recordemos que el término independiente se entiende aquellos que no van acompañados de ninguna variable como en este caso es menos 36. Vamos a repasarlo por pasos tal y como lo vimos la clase anterior con respecto a la factorización para este tipo de expresión. Vamos a multiplicar el coeficiente a del factor, en este caso, del factor ax cuadrada. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar en este caso, nos dice el coeficiente a, que es 5 en este caso, vamos a poner aquí el 5, y lo vamos a multiplicar por toda la expresión, que sería en este caso, 5 x cuadrada, menos 11 x, menos 36. Disculpen si no se ven muy bien los números. Acuérdense que no es lo mismo escribir sobre un cuaderno que sobre la pantalla. Ya estuve por ahí investigando algunos gadgets, si tienen algún dato de algún gadget que me pueda ayudar, este, con gusto acepto sugerencias para poder, este, hacer esto todavía mucho más, más sencillo. Bien. Ya lo tenemos. Ahora bien, vamos a, de esta manera, a, eh, ya una vez que tenemos a este, eh, coeficiente de el ax cuadrada, el coeficiente a, multiplicando a toda la expresión, lo vamos a, en este caso, a anotar de la siguiente manera, que sería, esto es igual a tener 5 x al cuadrado, ya habíamos comentado cuál es la diferencia entre este término de esta manera y este que está acá, menos, acuérdense por el signo menos, menos, en este caso sería 11, que multiplica a 5 x, acuérdense, 5, este, que el 5 va a multiplicar a cada uno de los términos, menos, aquí sí, eh, para el término, o, o, sí, para el término C, ahí sí vamos a multiplicar el 36 por 5. En los dos primeros términos los vamos a dejar indicado únicamente. En cambio, para el último término, ahí sí vamos a multiplicar el 36 por 5 y tenemos un valor de, en este, en este caso, 36 por 5 sería de ciento ochenta, caray, sí, 36 por 5, ciento ochenta. Bien. Ahora sí, este sería el primer paso de acuerdo a como lo vimos en el material anterior. Ahora vamos al segundo paso. El segundo paso nos dice que se descompone el trinomio en dos factores binomio. Sí, este sería el paso uno, lo voy a poner aquí. Este sería el paso dos, dos factores binomio, así como le hacemos con las, eh, las otras expresiones. Aquí está. Aquí. Bueno, esto nos vamos a adelantar un paso. Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos dice que se descompone el trinomio en dos factores binomios, cuyo primer término será la raíz cuadrada del término ax al cuadrado, es decir, de este término, la cual sería ax. ¿Qué quiere decir con todo esto que les acabo de decir que sería el segundo paso? Bueno, que a este término, 5x al cuadrado, vamos a sacarle la raíz cuadrada y el resultado lo vamos a poner como el primer término para cada uno de los binomios. En este caso, la raíz cuadrada de 5x al cuadrado sería 5x. Acuérdense que raíz cuadrada elimina el exponente al cuadrado y nos daría 5x como primer término para el primer binomio y 5x como primer término para el segundo binomio. Ahora bien, lo que sigue es, en este momento, de acuerdo al tercer paso, es al producto restante, resultante, perdón, lo dividimos en el factor A con el fin de no variar el polinomio. ¿A qué se refiere esto? Recuerden que como el primer paso, lo que hicimos fue multiplicar toda la expresión por el valor del coeficiente A, que en este caso es el 5. Para no afectar esta expresión, multiplicando por 5, vamos a recurrir a la operación contraria, que si en este caso está multiplicando, acá lo vamos a dividir entre 5. ¿Por qué multiplicamos primero y luego dividimos por la misma cantidad? Vuelvo a repetir, esto es para no alterar el resultado de la expresión. Multiplicamos, como lo vimos en el paso 1, para poder ayudarnos a llegar al resultado o a la factorización, pero de tal manera que el 5 nos está ayudando. En este caso, tenemos que eliminarlo del resultado para que no afecte. ¿Cómo? Por medio de su operación contraria. Aquí multiplica y acá se divide. Una vez tomando en cuenta, en este caso, el paso 2 y 3, como el, bueno, aquí también lo voy a poner 2 y 3 también, que sería este mismo paso, vamos a ir con el siguiente paso, que es el número 4. El número 4 nos habla que el signo del primer binomio será el mismo signo que tenga el término BX, es decir, el término BX en esta expresión está dado por menos 11X. Entonces, para este primer binomio, vamos a tomar en cuenta el signo que se encuentra en BX, que en este caso es un signo negativo. Lo vamos a poner en el primer binomio. Ahora, para el signo del segundo binomio, vamos a ver lo siguiente. Nos dice que el signo del segundo binomio será igual a la multiplicación de los signos de BX y de C, que en este caso son ambos negativos. Por lo tanto, menos por menos me da como resultado más. ¿Sale? Ya tenemos, entonces, el primer término para cada uno de los binomios. Tenemos el signo para cada uno de los binomios. Ahora nos hace falta el segundo término para cada uno de estos binomios. Y aguas, porque aquí viene lo complicado para muchos de nosotros. Entonces, pudiéramos decir, bueno, ¿cómo podemos en este caso poder llegar a un número que multiplicado en este caso me dé 180, pero que sumado o restado me pueda dar 11? En este caso, vamos a ver que es una cantidad de acuerdo al signo que tenemos en C, que es una, es un signo, perdón, de menos. Lo que podemos aquí nosotros asegurar es que para, una vez multiplicado dos, dos cantidades y me dé por resultado un signo negativo, entonces estoy considerando que las dos cantidades a multiplicar, uno sería de signo positivo y uno negativo para que me den como resultado un signo negativo, por lo tanto, que es lo que yo acabo de asegurar al momento de poner también los signos aquí en los binomios. Ahora, en este caso, el valor de B para BX es menos 11, yo necesito buscar dos cantidades que multiplicadas me den 180, pero que la diferencia me den menos 11, entonces vamos a empezar a buscar cuáles serían esos dos términos, ¿sí? Tenemos, por lo tanto, que serían, en este caso, pudiera ser, por ejemplo, 180 por 1 es igual a 180, pero la diferencia entre uno y otro, por ejemplo, si fuera aquí menos 180 por 1 es igual a menos 180 tal cual como está aquí, pero menos 180 más 1, que es lo que estoy buscando la suma algebraica para el valor de B, que es menos 11, pues no daría. Vamos a hacerlo un poquito más, vamos a cortar un poquito más de pasos porque si no nos vamos a llevar mucho tiempo, ¿verdad? Y el resultado, bueno, no el resultado, sino aquellos dos números que nos pueden ayudar a llegar a un resultado de multiplicación de 180 y que nos puede dar una diferencia como resultado de la diferencia 1.11 sería el siguiente, sería 20 por 9. Obviamente aquí pues ya les estoy facilitando mucho el buscar las dos cantidades, pero por cuestión tiempo lo vamos a hacer de esta manera. 20 por 9 es igual a 180. Ahora, si yo al 20 le agrego aquí un signo negativo, ¿por qué un signo negativo al menos 20? Porque la diferencia en este caso es un signo negativo, por lo tanto podemos deducir que la cantidad mayor va a ser la del signo negativo por la cuestión de la diferencia. Entonces, ya una vez sabiendo que menos 20 por 9 es igual a menos 180 que es el valor de C, vamos entonces a buscar qué números nos da sumados algebraicamente, ya habíamos hablado en cuanto a esa expresión de sumatoria algebraicamente, me darían el resultado de menos 11. Entonces, tenemos menos 20 más 9 es igual a menos 11. Por lo tanto, este par de números es el correcto para cada uno de estos binomios. Ahora bien, ¿cómo los voy a acomodar? ¿Será correcto que el 20 no pueda poner en cualquiera de los dos binomios? No, no es correcto. Dice, se buscarán en el quinto paso de acuerdo a la información que vimos en la clase pasada con respecto a la forma de factorizar las expresiones de esta manera. Vemos que tenemos que repetir algunos pasos de la resolución de la factorización para las expresiones del tipo x cuadrada más bx más c. En este caso, es la cantidad o el valor numérico de, en este caso, el de mayor valor de acuerdo a estas cantidades, es fácil la cantidad que vaya anotada como segundo término en el primer binomio. En este caso, ¿cuál es el valor numérico más grande entre 20 y 9? Bueno, sería totalmente el 20. De hecho, el signo ya nos está dando un indicio que es un menos 20, por lo tanto, va a ir en el binomio que tenga signo negativo, que sería el primero. Y por lo tanto, el 9, como es un signo positivo y tenemos, obviamente, el único binomio que nos resta, que es el segundo con signo negativo, pues automáticamente sabemos que va de esta manera. Entonces, hasta aquí hemos, vamos básicamente a la mitad de lo que es el problema. Voy a borrar esto de aquí. ¿Cuál caramba? A ver. No sé qué más. A ver, permítame. Vamos a borrar esto. para poder continuar con el procedimiento. Acuérdense que no podemos dejar la operación así mucho. Dirían, bueno, ya tenemos los binomios, ya no nos hace falta, ¿verdad? Como en los pasos que seguíamos para la solución de expresiones de este tipo, pues se supone que ya terminamos. Pues no. Tenemos que eliminar este sobre 5. este denominador hay que eliminarlo. De la siguiente manera. De estos dos binomios vamos a estudiar o analizar cuál de estos dos binomios se presta para poder sacar de ahí un factor común. Obviamente tiene que ser un factor 5 para yo poder eliminarlo. Este binomio no puede ser porque aunque el 5x es divisible entre 5, 5x sobre 5 es igual a x, el 9 no tiene una cantidad exacta para ser divisible entre 5. Por lo tanto, no podemos tomar en cuenta este segundo binomio. Vamos a ver el primer binomio en donde vamos obviamente a sacar de aquí el factor común 5 para poder eliminar este otro 5 que está dividiendo y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tenemos que este primer término de, estamos hablando del primer binomio, sí es divisible entre 5. Es decir, 5x sobre 5 es igual a x, vamos a sacarlo aquí, vamos a ponerlo aquí de una vez, anotarlo, 5x, vamos a sacar el 5, les decía yo, este primer término si es divisible entre 5, sacamos el 5 del binomio y dejamos únicamente la x, luego vamos a poner el signo negativo y vamos a dividir este segundo término entre 5 quedando de la siguiente manera, 20 entre 5 es igual a 4. ok, entonces lo que hicimos fue sacar el factor común 5 de este primer binomio, dejamos el segundo binomio intacto, se queda como 5x más 9, todo esto sobre 5, entonces ¿por qué sacamos el factor común 5 del primer binomio? para lo siguiente, este factor 5 que sacamos del primer binomio nos va a servir para eliminar este 5 que tenemos como denominador que tenemos dividiendo, recuerden que este 5 este que está aquí dividiendo fue digamos lo pusimos ahí o lo escribimos ahí de tal manera que nos permita mantener un orden en la expresión algebraica porque si no de otra manera si yo no hubiese tomado en cuenta o no hubiese puesto aquí la expresión sobre 5 todo el resultado para este para esta expresión hubiese quedado alterada dado que tuve que primero utilizar la multiplicación del coeficiente a con valor 5 para poder ayudarme a resolver todo este todo esta factorización entonces tengo que eliminar este sobre 5 como como de alguna manera sacando un factor común 5 de alguno de los dos binomios en este caso fue el primero ¿verdad? dividimos el primer término sobre 5 dando este resultado dividimos el 20 sobre 5 dando este resultado y obviamente sacando el 5 de este binomio ahora sí puedo eliminar este 5 se está multiplicando y este otro está dividiendo por lo tanto los puedo eliminar y quedaría de la siguiente manera x menos 4 que multiplica a en este caso el binomio 5x más 9 muchos me pueden preguntar y de hecho creo que esta es la parte más complicada para este tipo de 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 factorización de del tipo x cuadrada más bx más c y del tipo ax cuadrada más bx más c el hecho de encontrar los dos números que se requieren para poder llevar a cabo o encontrar más bien los segundos términos para cada una de las este para cada uno de los binomios si quieren que hablemos específicamente del cómo hacerlo podemos dedicarle una sesión específica nada más es cuestión que por favor me escriban aquí en comentarios para tomarlo en cuenta y les vuelvo a repetir hacer una sesión específica para explicarles cómo podemos llegar a ese par de números que nos ayude a llegar a un resultado ok bueno entonces el resultado finalmente de la factorización para esta expresión 5x cuadrada menos 11x menos 36 el resultado es x menos 4 que multiplica a 5x más 9 esta es la forma factorizada de esta expresión de este trinomio si no me creen o si tienen alguna duda con respecto a esto podemos hacer lo siguiente que es la rectificación es multiplicar estos dos binomios de modo que nos tengan que salir este trinomio como resultado entonces ahí tendremos la certeza que efectivamente este es el binomio correspondiente o la factorización correspondiente a esta expresión cualquier duda pueden ustedes mandarme por favor un correo escríbanme un correo la verdad es que el correo tengo mi celular programado para que las notificaciones de correo electrónico me lleguen en el momento y poder atender todas aquellas preguntas dudas cuestionamientos comentarios todas las inquietudes que ustedes tengan en el momento por favor se los voy a dejar continuamente o se los estoy dejando continuamente en el tablón para que ustedes tengan acceso ahí ahora bien vamos a ver otro tipo de factorización no tan complicada como la que acabamos de ver pero sí muy necesaria de hecho ya lo habíamos visto anteriormente que es el agrupar por factor común bien vamos a leer un poquito de la explicación nos dice que cuando un polinomio dado recuerden cuando hablamos de un polinomio es aquel que tiene dos o más términos dentro de la expresión no tiene aparentemente ningún factor común se forman conjuntos de términos que sí contengan un factor común es decir si tenemos un polinomio de cuatro términos a lo mejor no todos los cuatro términos comparten digamos un factor común pero puede ser que lo podamos dividir en parejas de modo que cada una de estas parejas sí contenga un factor común entre ellos nos dice siendo este un factor del polinomio dado y el otro factor resulta del agrupamiento de términos al formar el conjunto de términos no importa el orden en que se agrupen ya que de acuerdo a la ley asociativa siempre se llega al mismo resultado recordemos aquello de el orden como en este caso el orden de los factores no altera el producto y esto es exactamente lo que vamos a o lo que se está tratando de decir ejemplos vamos a ir con dos ejemplos y posteriormente vamos a realizar un ejercicio tenemos el primer ejemplo fíjense bien tenemos aquí una un polinomio en este caso es uno dos tres cuatro términos es cinco x más cinco y más mx más m y y fíjense bien la explicación o las instrucciones que nos están dando dice al agrupar los dos primeros términos y los dos últimos resulta un factor común en ambos grupos y tenemos lo siguiente nuevamente tenemos aquí la expresión tal y como nos la plantea en un inicio y lo vamos a dividir como dice la oración en dos pares ¿verdad? los dos primeros términos y los dos últimos términos de la manera en que se está indicando aquí ahora bien el segundo paso de acuerdo a lo que estamos haciendo es sacar el factor común en este caso tenemos que el factor común para este binomio si ustedes son observadores tenemos que lo que se repite es el número cinco por lo cual vamos a sacar el cinco de este paréntesis de esta manera ¿cómo? bueno pues dividiendo entre cinco cada uno de los términos para poder sacarlo de ahí tal y como tenemos aquí es decir vamos a dividir cinco x entre cinco tenemos la x cinco y sobre cinco cinco y entre cinco tenemos igual o nos da por resultado la y y el cinco se queda fuera del paréntesis y los resultados a estas divisiones las cuales acabamos de hablar bueno pues las tenemos dentro del paréntesis de igual manera cuando yo quiero sacar un factor común de un binomio tengo que identificar primero cuál es la variable o el coeficiente que se está repitiendo y en base a eso dividir cada uno de los términos entre ese factor común en este caso la variable que se repite aquí es la m tengo que dividir en este caso para poder yo sacar la m del binomio tengo que dividir mx sobre m voy a ponerlo aquí de una manera un poquito más gráfica mx sobre m c en este caso se cancelan las m y queda la x así tal cual y de igual manera acá m y sobre m se cancelan las m y me queda la y de esta manera puedo yo sacar este factor común del binomio como lo tenemos en la parte de abajo ahora bien factorizando nuevamente resulta que es que es lo que vamos a factorizar bueno si se dan cuenta en el paso anterior tenemos que una vez que nosotros sacamos el factor común de cada uno de estos dos binomios que teníamos en el principio pues nos queda de la siguiente manera nos queda 5 que multiplica a x más y más m que multiplica a x más y que quiere decir que estos dos términos son estos dos binomios perdón son exactamente iguales por lo tanto lo podemos tomar en cuenta como uno solo como lo que tenemos aquí y estos factores comunes que nosotros sacamos de cada uno de los binomios iniciales se convierten en un binomio que queda de la siguiente manera es decir el 5 y el más m agrupados quedarían como un binomio 5 más m y quedaría de esta forma ahora sí nuevamente lo planteamos nuevamente de la siguiente manera o ya de una manera más completa y queda así la expresión 5x más 5y más mx más my me da por resultado una vez que agrupé por pares ¿verdad? estos términos y que saqué el término común de cada uno de ellos me da por resultado esto es igual a 5 que multiplica a x más y más m que multiplica a x más y esto me da por resultado como tengo aquí dos binomios que se repiten x más y lo represento de esta manera x más y que multiplica el nuevo binomio que tenemos es exactamente el de los factores comunes que es el 5 más y que está representado o que forma más bien otro nuevo binomio entonces de esta manera pudiendo agrupar los términos de acuerdo a en este caso a términos comunes podemos llegar a hacer también una factorización o de acuerdo a factores comunes llegamos también a factorizar como lo hicimos de esta manera ahora bien también si ustedes observaron también se puede agrupar de la siguiente manera no nada más se repiten los 5 ni se repiten las m sino que de alguna manera ustedes observaron que se repiten las x y se repiten las y entonces que les parece si en lugar de agrupar por 5 y por m agrupamos por x y por y y el resultado tiene que ser exactamente lo mismo como nos lo plantea la siguiente opción es decir 5x menos 5y más mx más aquí es más más mx es igual a 5x más mx más 5y más mx y esto es igual a una vez que ya agrupo como dice aquí en pares ahora guiándome por las x y por las y solamente tengo que sacar la x acuérdense para yo extraer un factor común de un binomio tengo que dividir cada uno de estos términos entre el factor común que en este caso viene siendo x es decir 5x sobre x se eliminan las x y me queda únicamente el 5 mx sobre x se eliminan las x y me queda únicamente la m y la x la represento fuera del binomio de igual manera si yo quiero separar el término común de este binomio tengo que dividir cada uno de los términos sobre en este caso el factor común que en este caso viene siendo la y sería 5y sobre y es igual a 5 verdad las y se eliminan es igual a 5 m y sobre y es igual a m y obviamente la y se representa fuera del binomio ahora bien como le hago para representarlo por medio de dos binomios fácil aquí si se dan cuenta llegamos a la misma conclusión que en este en la en la manera anterior es decir que llegamos a obtener un par en este caso de binomios completamente o exactamente iguales que es el 5 más m el cual está representado aquí y podemos llegar a elaborar otro binomio a partir de los términos o de los factores comunes o de los factores comunes que en este caso fue x más y y lo representamos de igual manera en un solo binomio y si se dan cuenta es exactamente lo mismo pero como nos dice el enunciado o las instrucciones de un inicio no importa el orden de los factores ya que esto no les impide llegar a un mismo producto ahora bien vamos a sacar o vamos a hacer un segundo ejemplo vamos a hacer un segundo ejemplo vamos a ver qué horas son para que no nos gane el tiempo y si es posible dejamos en este caso pendiente el ejemplo que tengo para resolver puntos como le estamos haciendo y podamos resolverlo en la sesión siguiente nos quedan por lo que veo 10 minutos sí bueno qué es lo que vamos a hacer de igual manera vamos a hacer exactamente los mismos pasos para que ustedes puedan corroborar y puedan hacer paso a paso la factorización para un polinomio en este caso se presenta otro polinomio con cuatro términos en este caso estamos ante un polinomio que es 6x cuadrada menos 12xy más 8x menos 16 como primer paso nos dice se agrupan los términos que tengan factor común es decir nuevamente escribo la expresión con tal y como está en la parte de arriba y los agrupo en este caso agrupo los dos primeros términos y agrupo los dos últimos términos si se dieron cuenta ya podemos identificar aquí a simple vista cuáles son estos cuáles son estos factores comunes que tiene cada uno de estos binomios que estamos ya agrupando desde ahorita ahora bien sacando el factor común tenemos a ver aquí va también una pregunta que a lo mejor algunos de ustedes me podría hacer bueno pero que no se supone que en este primer paso ya obtuvimos dos dos binomios no bueno en cierta forma si obtuvimos dos binomios pero no podemos llegar a decir que esta es una es un binomio o es un par de binomios que están ya factorizados acuérdense que la factorización nos dice que es la la descomposición de una expresión algebraica en dos factores o en dos este en dos elementos que se multiplica en este caso no se están multiplicando entonces no podemos decir que ya automáticamente lo que estamos haciendo aquí en este paso sea ya factorizar porque no se están multiplicando lo único que estamos haciendo es agruparlos pero no se está perdiendo en este caso la operación inicial o la relación que hay entre entre términos de este polinomio en este caso es un signo de suma mucho ojo con esto esto el hecho de que nosotros separemos por pares como primer paso no quiere decir que ya estemos factorizando es apenas un paso inicial para la factorización pero aún no está factorizado recuerden que vuelvo a repetir la factorización se distingue por ser dos elementos que se están multiplicando no lo que no en este caso que entre estos dos binomios se interviene o hay en medio o algún signo de suma o resta entonces aguas con eso bien sacando el factor común tenemos vamos a sacar factor común como les digo de este primer en este caso de este primer binomio que sería el siguiente aquí inmediatamente ya me está poniendo el ejemplo que es 3x a lo mejor muchos me dicen bueno pero si lo vemos de esta manera si bien es cierto en las variables se repite la x eso pudiera ser un factor común como lo vemos aquí en el ejemplo es verdad en ambos en ambos términos se repite la x en este caso aquí al ser una x cuadrada es como si tuviéramos una x que multiplica a otra y en este caso tenemos a una x y una y entonces ahí hay una x que si se está repitiendo tanto en uno como en otro término sin embargo pudiera alguien decirme bueno pero 6 y 12 pues si se pueden dividir entre 3 pero inclusive pueden ser divisibles entre 6 el 6 entre sí mismo y el 12 entre 6 pues es igual a 2 bueno nada más hay que tomar en cuenta una situación y esto también lo vamos a ver una vez que hagamos el ejemplo o que lo lo hagamos de otra manera en este caso este ejemplo me lo está me lo está poniendo de esta manera o estamos tomando como un como un factor común el 3 para lo que sigue y ahorita lo vamos a ver bien entonces para este ejemplo en particular estamos tomando como factor común el 3x ya vimos que para poder sacar un factor común de un binomio hay que dividir el factor común entre cada uno de los términos iniciales como es en este caso si nosotros dividimos 6x cuadrada sobre 3x pues vamos a llegar al resultado como 2x de igual manera si nosotros dividimos en este caso 12x y obviamente respetando el signo negativo aquí está si dividimos 12x y sobre 3x pues el resultado va a ser 4y de igual manera en este otro binomio aquí en el ejemplo me dice que el factor común es 4 sin embargo ojo alguien me podría decir bueno porque 4 si puede ser directamente 8 el 8 es divisible entre entre sí mismo y el 16 entre 8 también es posible entonces ojo esto lo lo hacemos para poder cumplir con el siguiente ejemplo que también lo vamos a ver de esta manera vale ahora bien nos dice factorizando nuevamente resulta que si se dan cuenta aquí coinciden como en el ejemplo anterior los dos binomios resultantes fíjense bien si yo hubiese sacado en este caso hubiese sido lo mismo en este caso si yo hubiese sacado el 6x vamos a ver aquí si yo hubiese sacado el 6 como factor común hubiese sido 6x sería de la siguiente manera sería x menos en este caso serían 2y luego más 8 si hubiese sacado como factor común 8 hubiese quedado x menos 2y para el caso hubiese sido lo mismo hubiese sido exactamente lo mismo pero bueno ok para en este ejemplo nos pide entonces que factor común es 3x factor común es 4 y ya lo tenemos contemplado estos factores comunes los agrupamos en un binomio y nos queda de la siguiente manera obviamente tomando en cuenta los binomios que resultaron al momento de sacar el factor común ahora bien si nosotros acomodamos cada uno de los pasos pues nos quedaría de la siguiente manera nos quedaría 6x al cuadrado menos 12x más 8x menos 16y es igual a 3x que multiplica a 2x menos 4y más 4 que multiplica a 2x menos 4y esto es igual a 2x menos 4y que multiplica a 3x más 4 ojo ya en el resultado lo único que hicimos fue escribir en este caso el término perdón el binomio que nosotros al cual nosotros pudimos llegar que coincide en uno y en otro y como nuevo binomio se fue formando gracias al factor común que resultó de cada uno de los binomios iniciales que en este caso es 3x más 4 resultando en un solo binomio de la siguiente manera sale entonces así quedaría el resultado o también se puede hacer de la siguiente forma fíjense aquí lo que hicimos nosotros fue agrupar inmediatamente estos dos primeros términos con los dos y los dos últimos términos aquí lo que hicimos de la siguiente forma pues fue hacerlo pues en este caso de otra manera relacionando el primer término con el tercero y el segundo en este caso con el cuarto si nosotros lo habíamos realizado bueno quedaría de la siguiente manera bueno por cuestión de tiempo ya no pudimos hacer el ejemplo anterior lo vamos a dejar pendiente para la siguiente sesión para el siguiente lunes pero es importante que por favor repasen también este tipo de factorización que a lo mejor no es tan común como las anteriores pero si es importante que ustedes sepan identificar como en estos casos cuando son polinomios en este caso de cuatro términos que también se pueden factorizar por medio del factor común y que seamos suficientemente observadores para poder armar en este caso o agrupar los términos de modo que podamos sacar en este caso factores comunes de uno y de otro bueno entonces yo doy por terminada mi participación para el día de hoy espero y haya quedado claro cualquier cosa pueden ustedes mandar un correo electrónico se los voy a estar por ahí facilitando para que ustedes puedan consultar cualquier duda o cualquier situación o cualquier tema en particular que ustedes requieran revisar lo podamos hacer inclusive en una sesión gracias y nos vemos a la siguiente hasta luego gracias Gracias.